Hola, buenas tardes niños, niñas, amigos, amigas después de varios intentos de hacer un vídeo, varios, hablo más de tres he colocado el móvil un poquito sentadito para que no se mueva y poder hacer un vídeo pues de una santa vez oye, espero que estéis bien, a los que han comido ya muy buena mediodía, muy buena digestión si tenéis tiempito, una siestita para cargar pilas y a los que estemos por comer como yo, pues también comeremos bien espero alguna verdurita y me comeré algo de pollo, en fin dieta dieta que hace que no pierda nada porque tengo un problema neuromuscular que me hace que no pueda andar y ese problema hace que no... bueno, pues... no pueda andar, eso significa que no me puedo mover así que por mucho que estreches la dieta la mañana han caído tres o cuatro cafés, no recuerdo una tizana y una manzana pero... tengo una hipotiroiditis de Hashimoto me voy a cortar del Japo o del Chino, me da igual podía tener y tuve... tengo un pequeño carcinoma de tiroides controlado pero el peso... a nadie de la China y es todo básicamente eso, que no puedo andar bueno, pero vamos, no quiero ponerme triste que no vengo a usar un vídeo para ponerme triste ni muchísimo menos vamos a recordar que el otro día estuvimos hablando de esta magnífica línea que se llama Avanzi mi intención es hacer otro vídeo dedicado a ello, nada más pobrecitas mis uñas bueno, ya me las pondré para algún evento o algo que tenga que ir Avanzi, seguiremos hablando de él porque tiene sorpresas inesperadas, creedme pero más bien quería traeros un... una pequeña review sobre objetos terminados productos terminados el look mío si os gusta contaros cositas de mí en fin sabéis que os he dicho que sí que maquilladora sí soy y que pongo también las uñas tardo muchísimo, pero las pongo y... bueno el mundo del maquillaje siempre me apasionó lo que pasa es que siempre con mesura yo nunca no sé me he tomado las cosas con demasiado... no hago una colección de maquillaje grande yo ya creo que tengo bastantes cositas sí que ya estoy siendo un poquito más selectiva o sea, a lo mejor cosas que me apetece tener que cuando voy ahorrando un poquito pues las tengo pero son cosas muy puntuales porque yo creo que al maquillaje como en la cocina, como en la cama hay que tener mucho humor y hay que tener mucha cara dura y mucha imaginación no, en serio, es así en esos tres lugares hay que emplear el ingenio cien por cien entonces os digo a ver si puedo porque mi estado de salud, mi mala salud de hierro me lo permita hacer un curso de peluquería porque me falta, no lo tengo hecho y es que por la mañana parece que me ha peinado el enemigo ha venido un rastrillo o el demonio sí el enemigo seguro, vaya soy muy mala con las planchas, soy muy mala con... tengo planchas de buena calidad pero soy muy mala con las planchas, soy muy mala con el cepillo soy muy mala con todo este cepillo lo veis un poquito así el almante lo veis un poquito pues a mi este me quitan los nudos que tengo nudos hasta en el nombre a mi este cepillo me quitan todos los nudos después claro me plancho el pelo casi todos los días, aunque no se ve pero casi todos los días me plancho el pelo y bueno pues me maquillo ahora todos los días intento verme mejor aspecto y luego os digo mi mala salud de hierro pues me sigue dando la lata entonces ya os digo a mi me metí un una terapia de gimnasia si el pantalón se me ha bajado porque es del licrón entonces por eso se me baja si no se me estaría clavando sería meter en gimnasia o a lo mejor a natación pero yo soy asmática también y a menos que esté el agua súper caliente que nunca lo está y yo salga y no tenga ningún brusco cambio de temperatura yo la bronquitis viene a lo mejor yo vivo en Málaga ¿no? el frío o la bronquitis viene por ronda pues ya lo he cogido yo viviendo en Málaga capital nos entra el sur del sol y nos entran las caritas naranjas que no quiero ver caritas naranjas las caritas naranjas me voy a ir distanciando un poquito a ver si puedo nada esto no tiene compostura no tiene compostura ya lo digo estoy pensando en ponerme a dieta os pasaré la es época de la fecha de los santos difuntos el domingo en los santos difuntos y si queréis os paso la las recetitas de los buñuelos de viento por internet hay muchas versiones yo sé la que me enseñó mi madre pero no la hago porque me la como no soy comilona pero me gusta el dulce más que cualquier cosa si mi endocrino me está viviendo por favor endocrino señor endocrino usted sabe y esto le sumas emocionalmente que con esta fecha no anda una muy bien porque este tiempo de santos y difuntos es el ineludible preludio de la navidad y ahí ya pa que hemos dicho nada ahí ya pa que hemos dicho nada bueno ahora os enseño esta paleta con 2 euros que me costó por eso digo yo no necesito mucha historia una base un buen colorete que realmente no se necesita tanto le estoy dando una caña diaria eh y me costó 2 euros en primor se llama make estudio technique 22 colores y os digo que la estoy aprovechando a tope ya lo digo una buena base un buen maquillaje una prebase de ojo de labios y bueno y un poco de colorete y unos polvos sellantes el que más guste bueno el que más guste no el que más venga bien según vuestro tipo de piel porque a mí me puede gustar llevar una mini falda y en lo menos el varigoncio no me lo permite si estoy muy un poquillo baja en general las fechas las fechas ya os digo que no son las mejores fechas entonces por eso estoy y me pongo vajilla eh que os digo una cosa que no es mentira empezamos con producto acabado empezamos lo primero que voy a enseñar es este serum anti arruga uy me ha caído un chorrito aquí si sale alguna arruga ya sabéis que tiene serum y otro chorrito pero vamos está vacío eh es de deliplus y dice que es efecto botox yo no votaría que fuera efecto botox pero si que se siente cierta frescura cierta luminosidad en el rostro bastante bastante guay a mí me gusta bastante ese es mi primer producto terminado este es mi segundo producto terminado os explico yo me gusta lo desodorante que huela todo el mundo sabemos que los desodorantes llevan eh mucha porquería entre ellos de todo pero yo necesito sentirme fresca porque claro estás gordita la gente te mira como si tuvieras comido a tu padre por los pies y si encima hueles pues para que queremos más entonces esto es una crema tipo el billy pero para pieles atópica que es la única que yo puedo tolerar porque me sale una picazón el protec su ya tengo otra que ya compré el otro día no tiene crema desodorante entre respirantes sin para menos sin alcoholes pero vienen las alteraciones producidas por el exceso de sudor de sudor de sudor es así este es mi segundo producto terminado que bien que estoy grabando me parece mentira ahora me sale el video en youtube usted cree que ese video se esta moviendo mucho pues si se va se mueve un poco este otro producto terminado este es un contorno de ojos de oriflame y es del árbol del té pues os digo que a mi con la piel grasa que tengo la zona té grasa que tengo a mi me está resultando me ha resultado un contorno de ojos muy bueno eh muy secante muy cierra poros fantástico ese es otro producto tengo este producto terminado que es Hell Niles at home de Essen vamos lo que viene siendo acetona pues a mi me ha parecido estupendo porque limpia muy bien se lleva muy bien los residuos si puedo repito seguro me ha parecido un producto me ha parecido un producto fantástico y por último y no el último tengo esta cremita de la rosa posay es para la carita de los niños para las pieles atópicas esta cremita la tenía mi hijo yo la he terminado en mi carita limpia una vez que he finalizado con toda la rutina facial y la he terminado y muy bien eh muy bien los productos de la rosa posay para mi son perfectos a mi cualquier mínima cosita que puedas tener ellos van a ser una ayuda siempre siempre yo lo digo muy bien eh estupendo otra cosita os enseño lo que estoy usando ahora para esta es mi máscara la que uso ahora Art Deco es de la perfumería Douglas que pertenece a corte fiel y este es mi lápiz de ojos que es de la casa Isadora estupendo también de la casa Isadora hay labiales y productos para las uñas esmaltes geniales yo tengo un montón de la casa Isadora y ninguno se me ha puesto a seco ya puede ser 3000 años que lo tuviera me parece Isadora una gran marca eh la tenía antes muy cerca de casa ahora tengo que buscarla por internet a ver donde está Isadora me parece una gran marca y de V7 V7 estoy llevándolo al labio bueno ya me he dado varios repasitos ya están un poquito este color este color es un vino tinto ah eh vino tinto con toque de fusia no tiñe y deja mucha jugosidad en la boca a mi los labios de la seco mmmmm por la misma razón que no me gustan los maquillajes secos porque mi piel no da para eso es de V7 a ver si salimos de aquí caro line vete a la luz aquí y es el Glamberry esto bueno que más cosas iba a decir deciros yo que no eran mentiras mmm 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 que más cosas iba a decir yo que eran mentiras ahhh vamos a hacer esto ay te la acabo de decir la disfruta box voy a ver si me da tiempo hacerla entera aquí está y si no ya la voy asomando ay que más yo estoy ya aquí tienen las cositas mmm 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 y esto es la tarjeta con la que yo me voy a quedar tiquitiquitiquitiquitiqui tiquitiquitif lo primero que saco de aquí son esta ocho tortillas de trigo para fajitas ¡ay estupendi! le meto yo mis ensaladas con pollo y son fantásticas os digo se llama Mexifoods Comida mexicana Mexifux, please Bien, Mexifux es uno de los principales fabricantes de comida mexicana a nivel europeo Con más de 20 años de historia Destaca por la calidad en sus productos y una cuidada fabricación para atraer a los hogares españoles El verdadero sabor de México La fajita Mexifux Es un producto muy demandado, si es cierto, han venido en otras cajitas y a mí me vuelve loca El secreto es seguir a pie en la ley auténtica receta mexicana No puedo, te voy a requirme Son frescas y deliciosas Ahora el chef eres tú Formate real, paquete, 8 tortitas No me pone precio Lo siento, pero no me pone precio Mexifux Ah, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay Qué guay, qué guay, qué guay ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Milka Cookies Sensation ¿Por qué me haces esto? Si yo quiero Ay, qué guay, no soy Disfruta box Me entran calores La historia de Milka se remonta al principio del siglo XIX en Suiza La nueva cookie de Milka es una galleta perfecta para la merienda Con papita Con papitas, no Con pepita De chocolate Milka Y la más sorprendente Un delicioso Interno Interior Tierno chocolate Le gustará a toda la familia Atrévete a ser tierno Ay, qué bien Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Otra cosita más Mirad qué pedazo de tarro de Nescafé Tiene el magnesio que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga Que es cierto Un día hablaré de sustancias importantes para nuestro organismo Y este es cafeinado Vamos a lío ¿Dónde está? Nescafé vitalísimo Nescafé vitalísimo Estás en tu mejor momento Descubre el nuevo Nescafé vitalísimo Y saca el mayor partido de cada día Te sentirás más vital Nescafé vitalísimo Con magnesio ayuda a reducir el cansancio y la fatiga Con tan solo una taza al día Sin renunciar al mejor café En esta caja te presentamos Vitalísimo Formato de muestra Descafeinado Pero lo tiene en su versión Natural Formato de muestra No, esto es otra cosa Esta es la versión O habéis lucido Disfruta box Por ahora chapó, ¿eh? Todo perfecto, ¿eh? Aló, chapó Qué bien vienen las cosas así Me encanta Ay, va Un unboxing Me voy a liderar Que me voy a poner tres Uno vale Para descuento en Kleenex ¿Vale? Que me voy a poner tres Que no quiero Mirad Esto es Sabón de ley Liquide Jabón de alepo Líquido Certificado Y lógico Descubre auténtico jabón de alepo Que formado líquido Para piel seca Sensible E irritada ¡Wow! ¡Qué bien! Este me viene como Anillo al dedo Se compone Únicamente de aceite de oliva Y aceite de vallas de laurel Tiene múltiples propiedades Beneficiosas para su piel Cosmético natural y ecológico Certificado por Green No, por Ecoser Green Life Me viene de vicio, ¿eh? Porque A mí esto Me Bueno, pues bien Mi madre decía Que cuando nos regalaban pañuelo Era para llorar Espero que no sea así Viene esta cajita de pañuelos Muy mona Y esta para llevar en el bolso Que también es muy mona Que también la voy a poner Para llevar en el bolso Esta viene muy mona Y esperemos Que no tengamos Que majarlo en lágrimas Aquí pesa Que mira Que se mueve al tigre El video anterior Que no se grabó Perdón Es que es nervioso esto El video anterior Cuando se grabó Me llegó Me pasé el tiempo Y no pasó nada Panko Panko Crujiente En japonés Pues Os explico Panko 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 es la denominación japonesa De un producto similar Al pan rallado A modo de escama Espero que esta me guste Normalmente no me gusta La metemos en la nevera Y a ver que tal Y tenemos otra aquí Se cayó De Vitalcoco Lanzar la primera línea de agua De coco natural De coco natural En los Estados Unidos Se convirtió en un fenómeno global Vitalcoco es el agua El coco Que revoluciona la hidratación saludable Siempre sin natural Libre de grasa Olé Sin colesterol Ni azúcar Ni añadido Fría Me la voy a intentar retomar Porque Me va a venir bien Esto es Vital No Este no es vital Este es Soja sal Soja sal Con vainilla La probaré Pero es que yo soy alérgica a la vainilla Tiene pinta de estar muy buena Soja sal Empresa familiar Ubicada en la Bretaña francesa Ofrece la más amplia Variedad en productos 100% vegetales Soja sal Vainilla Es una deliciosa bebida Se disfruta de todos los beneficios de la soja De una forma delicioso Elaborada a partir de un proceso natural De una producción que respeta Las cualidades nutricionales de la soja Fuente de calcio Rica en proteína Vegetales Y bajo Que han tenido en grasa saturada Naturalmente sin lactosa Sin gluten Y sin Algo Que no entiendo Me parece estupendo Vamos a Es que tengo una alergia seria Si no Eso lo probaba yo Sin dilación ninguna Algunos días Habrá de mi alergia Uuuu Que bien ¿Qué es lo que yo no compraba de estos? Cruisly De este hombre que está aquí Quaker Vamos a ver Cruisly Del país Desde entonces Ha seguido Elaborando Productos y apetecibles cereales De avena Y trigo Harina Arroz Y maíz Con chocolate Combinado con fruta Y lácteo Es una excelente base Para empezar el día Disfruta de su calidad Y suele de delicioso sabor Los probaremos Porque las veces que he estado a dieta Y que he estado más cereales Por la mañana He bajado más peso Así que esto Seguro va a probar Vamos Va a probarse todo El problema es mío Un momentito Va a probarse todo El problema es mío Con la A momento Desaparezco de cámara Pero estoy aquí Con la alergia Bueno pues probaré un poquito Si me está bien Si no me cae mal De esto ¿Cómo se llama? Disfruta box Chapo Los habéis clavado Ha sido una caja muy completa Con un poquito de cada cosa Y ahora os viene algo Que os voy a terminar el día Aquí Regalamos nueve pulseras Valoradas en 138 No tendrás que hacer nada Solo esperale Disfruta box Del próximo mes Y descubra si hay una en su interior Y además 50% en todas tus compras Para que compres En nuestra tienda online Las nuevas colecciones Que combinan perfectamente Con el look de otoño Código de descuento Disfruta box Aquí está Bueno pues Está de verdad Disfruta box Chapo Muy bien Esta caja Me ha gustado mucho La veo muy útil La veo muy Para Para usarla muy bien Y me ha encantado ¿Qué queréis que os diga? Me ha encantado Es una caja Que nada más Que trae Nada más Lo de siempre Chorradita Y me ha gustado muchísimo Chicas Me piro Vampiro Que antigua soy Que antigua Ay esto Enseño esto Esto me vino Cuando compré Lo de Chomisha Lo compré también Lo estoy usando Hombre No es de los mejores Contour line De los mejores Correctores Mejor Esto es un corrector Pero está bastante bien De locos Está bastante bien Y además huele a limón Uy Qué bien Chicas Buenas tardes Que tengáis muy buenas tardes Chicos Besazos a todos Y gracias por acompañarme En mi vídeo Chao Chao